Píntame un corazón azul, azul de esperanzas Por los niños de este mundo y las niñas de todo el universo Hacen como el cielo azul, como el mar de ilusiones Para cada niño y niña y por defender todos sus derechos Derecho a vivir, soñar y a ser protegido Derecho a la educación y derecho a ser escuchados Cree que en ellos está el futuro, el futuro del mundo Yo quisiera regalarles un corazón azul de esperanzas Pinta en sus rostros una sonrisa Pinta un corazón azul Unicef Hacen tu paso, gesto a gesto Si lo podremos lograr Unicef Para la infancia y sus derechos Pinta un corazón azul Y por la tierra azul y verde Por conservar el medio ambiente Por que se acabe toda la guerra Por el futuro de nuestros niños Pinta un corazón azul Pinta un corazón azul Unicef Pinta en su rostro una sonrisa Pinta un corazón azul Unicef Unicef Para la infancia y sus derechos Pinta un corazón azul Unicef Para la infancia y sus derechos Pinta un corazón azul 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 Pinta un corazón azul